Estas 7 furgonetas son únicas en todo el mundo. Son los nuevos vehículos integrales de documentación de la Policía Nacional. El objetivo, mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y empresas. A principios de 2025 serán 80 las que recorrerán todos los municipios rurales. Tienen capacidad para confeccionar el DNI y pasaporte. Estamos hablando, para conocer el cambio de lo que suponen estas furgonetas que están a mis espaldas, les voy a explicar cómo se hacía hasta ahora. Se hacía en tres fases. Una primera fase, donde venía con la colaboración del Ayuntamiento, el de Breguaga a la cabeza, nos dejaban un local, ellos localizaban a los ciudadanos que querían hacerse la documentación, el DNI, y venían nuestros funcionarios, cuerpos generales o Policía Nacional, y tomaban los datos, tomaban la fotografía, y al día siguiente, un segundo día, lo personalizaban dentro de las comisarías. Suponía, por tanto, que en un momento determinado tenían que incluso cargar los certificados para un tercer día desplazarse a las localidades. Estamos hablando, por tanto, que suponían tiempos, suponían esfuerzos, suponía economía y suponía transporte. A partir de ahora, todo eso desaparece. Damos un salto, y no al vacío, salto hacia arriba. De tal manera que, con estas unidades, son exactamente igual que unas unidades fijas. De tal manera que, en 12 minutos, la media en este momento en España está en 9 minutos, en 12 minutos se podrá llevar el documento nacional de identidad. Este servicio mejorará las localidades donde la Policía Nacional no está desplazada. Estos vehículos disponen de las mismas funcionalidades que una unidad fija, y permitirán la expedición de 40 a 50 documentos diarios de lunes a viernes. Es un privilegio para mí estar hoy aquí para presentar un proyecto que simboliza, sin duda alguna, y como os ha dicho, el compromiso firme del Gobierno y de este Ministerio del Interior con todos los ciudadanos, independientemente de donde viváis. Nuestro objetivo es, claro, asegurar que servicios públicos tan esenciales como la expedición de documentos de identidad estén disponibles para todos los españoles, ya residan en grandes ciudades o en lugares como esta localidad de la España Interior. Hoy me complace presentar un plan que mantendrá, que marcará un antes y un después en los trámites para la obtención del DNI y del pasaporte. Permitirá también atender a un mayor número de ciudadanos en menor tiempo. El documento será expedido al instante. España es el único país. Antes, los ciudadanos, como decía, que vivían en núcleos rurales, tenían que esperar hasta tres días para conseguir el DNI. Uno, como se ha dicho, para tomar las huellas y datos. Otro para la expedición en una comisaría. Y otro, finalmente, para la entrega. Hoy, gracias a estas nuevas furgonetas de la Policía Nacional, el trámite se resolverá apenas en diez minutos. Ahorro de tiempo para todos y también de recursos. Además, este modelo no solo facilita la expedición de documentos de identidad, sino que por primera vez permitirá la emisión de los pasaportes fuera de las comisarías. Hoy también presentamos, como recordaba, los nuevos puestos de actualización de documentos, que estarán disponibles en más de 300 localidades de toda España y por primera vez también fuera de las comisarías. Estos equipos sirven para renovar certificados, cambiar contraseñas y gestionar la identidad digital de forma rápida y eficiente. Brihuega tiene el honor de ser el primer lugar, hoy es el primer lugar donde se instala uno de estos puntos de actualización, fuera de una dependencia policial. Además, en Brihuega se instalará el primer punto de actualización documental de toda España.